Saluda a toda mi gente Juana de Lima, Perú, esta noche es para bailar, para pasarla bien. Saluda a toda mi gente que está ahí atrás, tú sabes cómo es, que se están dejando sentir a toda mi gente que están acá al frente. Si esta noche viniste a vacilar y a bailar, llegaste al sitio indicado. Esta es una travesía musical, desde lo clásico hasta lo nuevo, con el máximo líder, Gino, Chedi. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas contigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido sin el mar. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas contigo? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas contigo? No vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido sin el mar. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas contigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido sin el mar. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas contigo? Vamos a dejar el pasado atrás. 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 ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas contigo? ¿Qué tenemos que hacer para que vuelvas contigo? Vamos a dejar el pasado atrás. ¡Vete a Aegirio bail ships contigo! ¡Vete aLD va a thighs! ¡Ten a la mano, ten a la mano, ten a la mano! ¡Hey! Saludos a la chica peruana Con la carretera mi pana Que dice el Jack y la leyenda un pan Un saludo mera a todas mis hermanas De Perú esta noche Daddy Yankee llegó con su ropa a goche Tú sabes con tremenda pinta Que levanten las manos a las nenas Solcheritas lindas Que llegaron esta noche a vacilón Dos cintas y quitaron El conquistador del mundo con el respetón El tarima hace así El matón, el matador, el que no falla ¡Hey! No te pongas el ojo, vamos por la bala esta noche Nos fuimos de vacilón encima Con toda mi gente de Lima ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! 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 Ya me va, ya me va, tu es Palma, tu es, palma, tu es, palma, tu es Ya sí, palma, tu es, palma, tu es, palma, tu Ya sí, palma, tu es, palma, tu es, palma, tu es Ya sí, palma, tu es, palma, tu es Uno NO DICE COMO DICE Antes que te vayas, dame un beso Se que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí cómo te voy a olvidar ¡Eh baby, cómo te voy a olvidar! ¡Súbenme nervios además del equipo! Sube y sube y sube y sube live No sé que me dijiste que era no decir ni sin poder hacer lo que seas Déjame el sentido y quédate conmigo porque no soporto ni idea Con amor a la distancia fortalece la confianza que el final sabe como así sea Hacen la razón con mi corazón para ganar todo en esta fe Y tu recuerdo me está matando Hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí estaré esperando Antes de que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida me es igual ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? Dime cómo te voy a olvidar Sabré con el hombre que viene en el espejo Me dijo deja que vueles y se vaya de loco Si vuelves a morir tú y si no vuelves nunca fue tuyo Sigue mi sabio consejo Y tu recuerdo me está matando Hasta la muerte aquí estaré esperando Hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí estaré esperando Antes de que te vayas dame un beso Antes de que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida me es igual ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Sabré con el hombre que viene en el espejo ¿Cómo te voy a olvidar? Sabré con el hombre que viene en el espejo ¡Tú, tú, 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 tú! Deberé al final del camino Deberé al final del camino Si así lo quieres te tiro Antes de que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso